Hola, soy Cristina Marcos de Animales con Derechos y hoy hemos venido a visitar el refugio de animales La Manada Cántabra. En un entorno bastante idílico de Cantabria, como podéis ver a mi alrededor, nos encontramos este maravilloso lugar en el que el bienestar animal está presente en todas partes. Hemos recorrido varios kilómetros en los que nos hemos encontrado bastantes explotaciones ganaderas. De hecho, según el Instituto de Estadística de Cantabria, se estima que en 2020 Cantabria contaba con 162.000 cabezas de vacuno, aproximadamente con unas 700 explotaciones ganaderas en todo su entorno. La Manada Cántabra alberga a más de 50 animales, entre los que vamos a poder encontrar animales considerados de granja, como podrían ser cerdos, jabalís, cerdalís, vacas, ovejas, caballos, burros, etc. Pero además también nos hemos encontrado con un par de gatitos bastante monos, la verdad. Estamos con Javi Villa, que es miembro de la Junta Directiva de La Manada Cántabra, al que vamos a tener el placer de hacer una serie de preguntas. Muchas gracias Javi por acogernos hoy, es un placer estar por aquí. Gracias a vosotras por venir. Bueno, pues para empezar, quería que nos contases un poquito sobre el proyecto del refugio de animales de la Manada Cántabra, un poco cuando nacisteis, a qué os dedicáis. Vale, pues nada, nosotros se fundó el refugio como tal hace algo más de dos años y surgió la iniciativa porque no había algo similar aquí en la comunidad y en vistas de que sí que hay muchas protectoras para gatos, para perros, pero no hay nada que ampare una protección para animales que son mal denominados de consumo, pues al final queríamos dar esa oportunidad para que pudiesen tener una segunda oportunidad en sus vidas. ¿Recibís algún tipo de apoyo a nivel institucional o social? A nivel público, hemos luchado durante bastante tiempo para conseguir alguna subvención y sí que hemos conseguido alguna, sobre todo por parte del Ayuntamiento de Piélagos que nos ayudó en su día y luego, pues bueno, también hemos recibido otras a nivel público, pero no de una gran cuantía. La mayor parte del dinero que sustenta al final esta asociación, pues es por parte de la directiva, que serían Carlos y Patri y luego, pues bueno, algunas donaciones de una mayor cuantía como puede ser en algún momento mi caso o el de algún otro voluntario y después una parte muy 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 importante son los socios que digamos de teaming y de otro tipo de asociaciones como pueden ser Coral que nos dan dinero mensualmente para poder ayudar a que estos animales tengan esa segunda oportunidad. Bueno, Cantabria es una zona rural en la que hay bastante presencia de industria ganadera. ¿Cómo os afecta? ¿Qué tipo de animales tenéis aquí? ¿En qué condiciones os los soléis encontrar? Vale, la mayor parte de animales que tenemos sí que es eso, que son de granja y las condiciones, pues bueno, depende un poquitín del contexto de cada animal. Al final, todos han venido de diferentes partes de España, por ejemplo, Tokio que está ahí, ha venido de Cataluña, luego tenemos alguna que ha venido de Madrid, otra de Castilla-La Mancha. Y como al final son decomisos de SEPRONA, cesiones o abandonos, pues suelen llegar en condiciones bastante deplorables. Salvo las cesiones que a veces son de gente que se tiene el capricho y es irresponsable y al final pues tiene un animal, pues por eso, como si fuese un juguete y al final vienen aquí de rebote. Y en cuanto a la comunidad y ganaderías, sí, obviamente es una de las comunidades autónomas más ganaderas de toda España, también cazadoras. Y sí que notamos que igual no tenemos una presencia tan fuerte en cuanto al santuario respecta, como puede ser en otras comunidades, pero siempre hay gente que le toca un poco la patata a estos temas y nos intenta ayudar. La manada cántabra se hizo bastante conocida en el ámbito animalista y en la lucha contra el maltrato animal en marzo del 22 con un caso bastante sonado. Era de las primeras veces que en España veíamos un caso en el que se intentaban salvar a unas vacas del maltrato animal, víctimas precisamente de esta industria ganadera. Así que también queremos saber un poquito más. Bueno, Javi, yo te quería preguntar también sobre un caso que yo creo que fue bastante sonado en la lucha animalista, incluso antes de que existiera la ley de bienestar animal. Yo creo que fue de las pocas veces que en un entorno como es, un entorno rural en el que hablamos de una especie más allá de perros y gatos, en los que se hablaba precisamente de oye, aquí ha habido maltrato. ¿Nos puedes contar un poquito más sobre el caso de las vacas cantadoras? Vale, pues vamos a remontarnos hasta el principio. Lo primero que fue el primer decomiso de este tipo de animales en toda la historia de Cantabria, lo cual ya fue un logro y posteriormente a eso, pues bueno, ese decomiso se hizo por parte de Seprona a cinco vacas, de todas las que había ahí. De esas cinco nos íbamos a quedar con dos, tres iban a ir a Santuario Gaya y bueno, allí había diferentes partes presentes, tanto por parte de, digamos que del refugio, como por parte del ganadero que las tenía. Que al final, pues bueno, tuvo una actitud bastante violenta para que no se las llevasen, pero es que nosotros ni siquiera hicimos la llamada. Ese decomiso se realizó a raíz de que alguien vio un gato en mal estado y pues el Seprona fue allí, de incógnito vamos a decir, y ya echando un vistazo, pues vio las condiciones de cómo estaban las vacas y ellos fueron quienes decidieron el decomiso, no por parte nuestra. Y nada, ya cuando pasó todo esto, con el paso del tiempo, siempre está la prueba anual, que se hace de tuberculina, el ganado bovino, y cuadro que dieron un positivo, que en realidad acabó siendo un falso positivo. Nosotros pedimos la prueba comparada, que no se hace en Cantabria, a diferencia, por ejemplo, de otras comunidades, como pueden ser, si no me equivoco, Galicia. Y pues bueno, también por primera vez en la historia de Cantabria, gracias también al apoyo mucho de redes sociales, nos ayudó gente con muchísima cantidad de seguidores, pues podría mencionar un montón, como fuese Cristian de la Pastana en Gorda, o Marta de Mi Dieta Vegana, o Jenny, o Lorena Leff, sobre todo a Lorena, gracias Lorena, la que más. Y nos ayudaron mucho para poder difundir todo esto. Se consiguió ese paso y luego el segundo fue también como ya el más, más, más caótico, porque claro, ese ganado ya empezó a ganar más peso. Al ganadero ya le interesaba tener esas vacas, entonces ya ganaba dinero con su venta. En su día pues las tenía en unas condiciones deplorables, en oscuridad, con mínimo alimento, mínimo agua, estaban esqueléticas perdidas, que eso se puede ver en las redes sociales del santuario, y cuadro que, ya curiosamente, cuando ya podía sacar un rédito, pues fui a por ellas. Y nada, tras varios recursos, se han rechazado todos, nos ha celebrado el juicio, nos ha cogido testimonio al Seprona. Puedo entender, aunque bueno, cuando hay una controversia entre dos partes, si hay un conflicto de intereses, pues siempre hay que atender a ambas partes. Pero, al fin y al cabo, se los atendió a la parte del ganadero, a parte del aperito de ganadería. Y bueno, al final, pues lo que pasó fue que este caso se ha ido anclando un poquitín ahí, y estamos pendientes de la determinación por parte de la audiencia provincial, porque hay mucha gente que dice, joder, el caso de las vacas, esto no termina, porque de vez en cuando volvemos a hablar de ello, pero es que con esa huelaga general se ha paralizado todo y no sabemos qué acabará pasando. Ojalá que todo acabe bien, pero ahí se ha quedado la cosa. Bueno, ¿y cómo es ser vegana o vegano en Cantabria? ¿Cómo es llevar adelante un proyecto como este en una comunidad autónoma en la que hay tanta conciencia ganadera? Pues bueno, sí que en cuanto a apoyo de gente vegana, se podría haber hecho un poco más, para que pudiésemos haber hecho un poco más de piña, y luego en cuanto a ser vegano o vegana en hostelería, es bastante complicado. Solo hay un restaurante vegano en toda la comunidad, antes había alguna cosilla más, hay otro restaurante por ahí con, bueno, vegetariano o vegano, y siempre están los típicos con opciones veganas. En casa, obviamente, pues bueno, no es excusa, siempre se va a poder y siempre ya dependrá de cada persona, si lo quiere hacer de una forma más económica o menos económica. Y en cuanto al activismo como tal, pues en su día hubo bastante, con la pandemia cayó, como en casi toda España y en casi todo el mundo, ahora precisamente estoy como organizador de We The Free, que es una asociación canadiense, que, bueno, es una extensión de Anonymous for the Voiceless, y ahora estamos empezando a hacer algo de acción por la comunidad para intentar devivirlo un poco. Y luego, pues bueno, esta parte también, hoy día, es la parte más importante de concienciación, porque cuando se organizan las jornadas de voluntariado, no solamente enseñamos a los animales, en plan, mira qué bonitos, mira su historia y todo eso, sino que hacemos esa concienciación, que tiene relación con el proyecto europeo a nivel medioambiental y a nivel también de abolición de la explotación animal. Genial. Y, bueno, ¿cómo puede una persona ayudar precisamente al refugio de animales? Vale, pues una forma de ayudar siempre va a ser, pues el ser voluntario, y luego, pues también estaría seguidnos en redes sociales, y después, pues obviamente la parte del teaming es súper importante, porque hay gente que dice, va, es un euro al mes, pero es la misma historia de siempre, es un euro de cada persona. Si solamente ya con los seguidores que tenemos tuviésemos un euro, ya tendríamos, pues, tres mil y pico, que tampoco tenemos muchos seguidores, pero sería una barbaridad y ayudaría mucho al refugio. Y un euro seguro que todo el mundo lo puede poner. Luego, pues bueno, muchas fuentes de financiación, como pueden ser referencias bancarias, que la cuenta al final también está fiscalizada, todo el dinero que se gasta en ese refugio, igual a diferente de otras asociaciones, que nada tienen que ver con el mecanismo, no voy a mencionar ninguna, pues que no son tan transparentes, aquí sí que está todo fiscalizado, y si hay algún gasto, pues sí o sí, se tiene que gastar en esto, porque si no se nos cae el pelo. Y al final los que saldrían perdiendo serían ellos, y por tanto, el objetivo por el que hemos hecho esta causa. Pues estamos con unas voluntarias de la Manada Canta ahora. Muchas gracias por atenderme, chicas. Lo primero que quería preguntaros es, ¿qué es lo que más os ya puede hacer voluntariado en un santuario de animales? ¿Qué es lo más bonito de hacer esto? A mí lo que más me llama, sobre maneras, sobre todo, es ayudarles, estar ahí, bueno, es algo personal mío, ¿no? Que decidí hace un año ya casi, poder ayudar, sembrar de alguna manera, pues, bueno, mi grano en ese sentido, la ayuda, estar con ellos, aprender de ellos, aprender de la gente que trabaja aquí como voluntarios, y, bueno, pues estoy descubriendo un mundo maravilloso, y me lo estoy pasando muy bien, y, bueno, hay cosas buenas y cosas malas también, malas de momento, hemos vivido pocas, pero, o sea, lo mejor, lo bueno, ¿no? El estar con ellos, las risas que nos echamos con todos los animales, y, bueno, pues eso, ese es mi motivo, ¿no? Y, bueno, yo siempre he dicho que para mí es un poco, quizás, también la forma de devolverles un poco a los animales, lo que tú en otro momento les quitaste, ¿no? Porque, bueno, por desgracia, yo además ya tengo una edad que el veganismo, pues, me pilló ya de mayor, aunque ya llevo, son 14 años ya, pero es un poco devolverles eso, ¿no? Que tú les quitaste y compensar un poco, quizás, el sufrimiento que tienen en el día a día, pues, poner tu pequeño grano de arena para que, por lo menos los que están aquí, pues, vivan en condiciones dignas, y, efectivamente, también, pues, la satisfacción también de conocer gente que tiene tus mismas inquietudes, ¿no? Básicamente, básicamente es. Hemos visto que colaboráis con la Fundación Obra San Martín, que nos parece un proyecto bastante bonito, sobre todo, precisamente, porque creemos que los animales, de alguna manera, son también terapéuticos, y con este enfoque, además, tan anticapacitista que creo que es tan importante. ¿Nos puedes contar un poquito más sobre esta colaboración? ¿Cuánto tiempo lleváis con ella? ¿Qué tareas realizan? Etcétera. Bueno, pues, Obra San Martín lleva aproximadamente un año viniendo. Yo no estoy con ellos desde el principio, la que está desde el principio normalmente es Patricia, pero, bueno, yo ya llevo unos meses viniendo también los miércoles, que es cuando vienen ellos, y, bueno, para mí ha sido, para mí sí que está siendo terapéutico también, aparte de que creo que para los chicos también, porque, de hecho, notas el cambio que han sufrido desde el principio que venían. Pues, por ejemplo, David, que es uno de los chicos que suele venir, al principio venía súper serio, no se reía, y ahora entra por la puerta y entra con una sonrisa. Y, bueno, aparte son súper trabajadores, se involucran en todo lo que les digas, no tienen problema de hacer las tareas que hacemos nosotros, las mismas. Y sí, notas que a ellos les viene muy bien, cómo han evolucionado, ¿no?, y a nosotros, y a los animales. O sea, es un... Efectivamente. Yo creo que es una ayuda en general de todos, ¿no?, hacia todos. Y yo personalmente, bueno, a mí me encanta venir con ellos, porque también igual teníamos una idea de las personas con, vamos a decir, discapacidad, que es completamente, creo que errónea, y reconozco que quizás yo la primera, ¿eh?, pero son capacidades distintas. Te das cuenta de que al final todos tenemos capacidades diferentes, ellos, nosotros y cualquier persona. Solamente que hay que... Lo que hay que intentar es intentar sacar lo bueno y lo que cada uno somos mejores, ¿no? Ellos también tienen mucho que aportar y creo que todo el mundo debería de darles esa oportunidad en cualquier voluntariado, ¿eh?, no solo aquí. Es un poco lo que yo vivo con ellos, vamos. Que va a estar demostrado que dentro del ámbito de los cuidados somos fundamentalmente mujeres, esto es así, y más en el cuidado de los animales. Y en este sentido sí que a mí me interesa saber un poco, pues, oye, al ser una zona más rural, etc., si sois más voluntarias mujeres, si, oye, hay más mujeres ganaderas u hombres. Entonces, contadme un poco cómo es un poco esta feminización de los cuidados en el sector animal, en Cantabria. Bueno, yo por lo que he visto, porque yo no he colaborado de voluntaria nada más aquí, pero María, que ha colaborado en otras organizaciones, pues sí es que la mayoría es mujeres. No lo sé por qué. Por un lado sí entiendo, pero por otro, pues, bueno, ya va siendo hora que también muchos hombres se involucran, como los chicos que tenemos aquí, pues son pocos, pero bueno, a ver si el día de mañana van viniendo más. Y bueno, yo creo que ganaderos, desconozco el terreno, pero creo que son más hombres, pero no sé decirte tampoco exacto, porque desconozco. Y bueno, pues, a ver si van llegando ya más hombres, ¿no?, al voluntariado general. ¿Tiene cabida en el veganismo y en el antiespecismo? ¿Hay cabida para los hombres? Hombre, yo considero que sí, pero una cosa que no se han mencionado, pero yo que la tengo muy clara, es que obviamente el veganismo tiene un porcentaje mucho más femenino que masculino y probablemente asociado en gran parte a la masculinidad frágil. Ahí vas un apunte. Yo llevo ya unos cuantos años, bueno, dentro del movimiento animalista y cuando, bueno, yo ahora me dedico básicamente a este tipo de activismo que también considero que es activismo, al fin y al cabo. No, 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 no. Tuve otra época al principio en el que era más de calle, manifestaciones y, bueno, en fin, otro tipo de activismo. Y sí que es cierto que con los años, al principio había, eso sí que era mayoría de mujeres, pero fueras donde fueras, ¿eh? Pero sí que es cierto que ha habido un aumento muy importante, ¿eh? Yo lo que veo en 10 años o así, mucho, ya hay más presencia masculina que también. Que también es necesario. En España son muchas las zonas rurales que viven de la explotación animal y encontrar espacios como la manada cántabra la verdad que es un rayo de luz en esta lucha por los derechos de los animales. Muchas gracias a todo el equipo de la manada cántabra por acogernos hoy y en este sentido también agradecer a Patricia y a Carlos que no han podido participar en este reportaje pero que son una pieza clave en este proyecto. Esto es Animales con Derechos. Uniendo causas, conectando derechos.